¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé tú, avanza, no te quedes en aquellas cosas que a lo mejor la iglesia te dice No, es que como eres mujer tienes que ser como la Virgen María, obediente y sedicial y abnegada Y yo creo que ella me diría, estoy convencida que diría, sabes qué, esa fue la primera mujer que ni fue abnegada Ni fue obediente porque tenía muchas reivindicaciones y más para ser la madre del Hijo de Dios Y además hay que reconocer que en aquella época la mujer no tenía ni bon ni voto Mandaba el padre hasta antes de casarse Se casaba y pertenecía al marido ¿Qué tal amigos? ¿Qué surge y qué ha hecho? Antonia, mucho gusto Muchas gracias por aceptar la invitación a la entrevista Y bueno, pues empecemos ¿De dónde vienes? ¿De dónde sale Antonia Estar? ¿De dónde sale? Pues primeramente, José Luis, muchísimas gracias por tomarme en cuenta Para esta serie de entrevistas Y pues ¿de dónde sale Antonia Estarli Sánchez? Bueno, de España, de un pueblo que se llama Alberic Está en la provincia de Valencia Y bueno, pues ahí crecí hasta que mis padres decidieron irse a Francia Como emigrantes y allí nos fuimos a Francia Mis padres estuvieron bastantes años allá Y yo, bueno, pues llegué a estudiar allí Obviamente, pues el francés Inclusive trabajé en un despacho allí Société Ardant Que era de máquinas de fotocopios y todo esto Pero la idea de escribir surgió cuando empecé a escribir las primeras letras ¿Quién sabe por qué? La verdad Empecé a escribir pequeñas historias Lo que yo creía que eran poesías, pensamientos Y recuerdo, inclusive recuerdo que la época Me tocaron un poquito los colatazos del franquismo Y obviamente ibas a la escuela Y pues era un poquito rígido, ¿no? Los maestros y demás Pero una maestra Que yo creo que Nos quería expresar algo más Pero por la época que era Se quedaba un poquito corta No se podía hablar No se podía hablar tanto Pero sí tuvo Y esa generación con ella cuando nos reunimos La recordamos Porque ella decía Escriban Escriban lo que les venga en su mente Lo que ustedes deseen Este expresar Y lo hacíamos Ya, 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 ya De momento obviamente estábamos aprendiendo Si aquí la coma Ya el punto, el punto y coma Y entonces le decías Oiga, maestra ¿Quién es la coma? Y dice Ya se te fue el pensamiento Entonces Olvídate de la coma Eso luego lo pones Y siempre lo tengo presente Siempre escribo Así, ¿no? Y Era doña Carmen Este, se llamaba Y entonces Yo me pongo a escribir Y doña Carmen parece que está ahí, ¿no? Yo digo Ah, pues aquí creo que era la coma Aquí punto y coma Y esto Pero Dice Es que se te va el pensamiento Si preguntas Ay, caray Y Y empecé así, ¿no? Esta es una etapa temprana Digamos Estás todavía en París En París es en donde empiezas a descubrir En Francia En España En España Ya Cuando empecé a escribir Que iba a la primaria Y todo esto Este Empecé a escribir Y la maestra lo leía Y Y se quedaba pensativa, ¿no? Dice Una vez me dijo Dice No, tú vas a escribir más cosas Ah, bueno, vale Y A mis padres A los amigos Algunos me decían Ay, qué loquita estás Con esto que escribes Ah, bueno Pero nunca A pesar de que me llamaban loquita Empecé de De escribir aquello que yo pensaba Lo de Hacer un libro Pues más bien era escribir Porque lo sentía El escribir un libro Fue por una historia Que me pasó algo fabuloso En la escuela Cuando hablaban de La famosa conquista española México Y todo eso Yo siempre veía En el famoso libro La enciclopedia Álvarez Todavía me acuerdo Que ahí tenían todas las materias Un señor El señor Colón, ¿no? Colón que llegaba A las cuestas mexicanas A las cuestas de América Latina Y los indios Arrodillados Dándole las gracias Y yo me dije Yo un día Tengo que ir a México Y era Mi interés mayor Tenías que venir a México Tenías que venir a México Y ya cuando En un momento dado Ya eso ya fue desde Francia Yo le dije a mis padres Me voy a México ¿Pero cómo te vas a ir a México? Tú estás loca Si no conoces a nadie ¿Y qué vas a hacer? No sé Yo tengo que ir a México Yo jamás pensé Que el destino México Me iba a cambiar la vida Sinceramente Jamás lo pensé Mi idea era venir Un mes de vacaciones Y constatar Llego a México A esto Hace unos 32, 34 años Eso te iba a preguntar ¿Cuántos años? 32, 34 años 35 más o menos Y yo venía con esa idea Que nos inculcaban En la escuela O cuando nos daban La clase de la llegada A los españoles En la escuela española Sí Nosotros Y más en aquella época Nos decían que Gracias a Dios Que el español Había llegado a México Pues se habían civilizado Los salvajes Que aquí encontraban Nos habían quitado Los bestias Sí, sí Y la verdad Pues fue para mí Muy lamentable Descubrir la gran mentira Aquí pues tenían Todas las artes dominadas El mundo prehispánico Y empecé a descubrir Así que México por mí misma Y la verdad Lo lamenté mucho Todo lo que no le digan Y lamenté mucho Pero ya estaba hecho Lo que hicieron los españoles Cuando llegaron a México ¿No? O sea, para mí Fue uno de los primeros genocidios Definitivamente Pero bueno En ese mes Algo que tiene el mexicano Que es fabuloso Que su hospitalidad Yo tocaría hotel Yo creo que fueron Dos o tres días Luego traía dos direcciones De amigas de amigas Este Que me conectaron Con estas personas Y luego Luego yo ya estaba conviviendo Con las familias mexicanas Me recomendaron Conocer el sureste Donde Pues que las pirámides Yucatá Los mayas Bueno Fui Con un Coincidí con un Un viaje organizado Con un grupo De una Religiosa española Pues Iba Digamos Pues Como la recomendación Especial para estas niñas De preparatoria Que terminaban Guiándolas Y cuidándolas ¿No? Bajo el cuidado De esta religiosa Y como era española Las Pues Los jóvenes Ya ven que dice Ah española Que buena Religiosa es española Y empezamos ahí A conversar Ah que eres española Si, si Y me habló Del mundo indígena Y yo digo Pues la verdad Es que yo desconozco Así digo Porque como usted sabe Bien Como nos ha mentalizado En España Dice Si es lamentable Que haya sido así Pero Ahí está el mundo indígena Si quieres Mira Te invito a la casa misión Que nosotros tenemos Este En el estado de Hidalgo Para que tú conozcas De más cerca Ah pues Si me daría mucho gusto Digo porque Ahora si que eso venías ¿No? A conocer A conocer Y la verdad Pues ya que me facilitaban La hospitalidad Y me daban tanta información Pues yo digo Pues entre más conozca mejor Claro Pues llego Llego a Abojutla Y la verdad Ahí fue algo extraordinario Fui a la casa misión De estas religiosas Y ahí Tenían al cuidado De ellas A dos niños Niño y niña Hermanos Que habían recogido Prácticamente De un estercolero Porque la mamá Al dar luz Al más pequeñito Había fallecido Había fallecido Y bueno En un Muy lamentable En una choza Y bueno El estado era muy lamentable Y se quedaron La mamá fallece Este Y los Denunciaron Digamos los vecinos Un poco Como estaba esa situación De estos niños Y tomaron Este Parte en ello Estas religiosas Pues para ver Que rumbo les daban Ya que el papá Los maltrataba En fin No estaba bien Al cuidado de sus hijos Y los mismos vecinos Dieron Este Pues El llamado de alarma Y bueno Estando allí En la casa misión Las religiosas Me dijeron Que necesitaban Unos papás Buscaban Para adoptarlos Total que Este Pensé en uno de mis hermanos Y su esposa Y después de Estar aquí Un mes de vacaciones Me regreso a España Le dije a ellos Y bueno Después de una serie De trámites Al año Estos niños Eran mis sobrinos Fanny y Eric Llegaban a España Y la verdad Todos estábamos Muy contentos Y Ahí me di cuenta De una cosa Dije bueno Estos niños No les va a faltar Vamos a procurar Entre todos Que no les falte nada Que tengan Todo lo necesario Pero si les iba a faltar Algo muy importante Que pues Que no iban ya a tener Y que ya tenía Era poderse identificar A través de su propia cultura ¿No? Ya que tenían que adoptar Una cultura Que era la española Espero que le vaya muy bien Como he leído en sus libros Esta lectura es muy buena La recomiendo a todos Yo creo que este cuento Más que nada Es una realidad Antonia querida Sigue escribiendo Tan maravillosamente Como lo haces Llenas nuestra alma Nuestro corazón Y nuestra mente De ideas novedosas Que nos permite A todos Tomar un papel Protagónico En el cambio de mente Muchas gracias Por eso que haces Gracias por todo Lo que me has apoyado Por darme esta gran oportunidad De ser ilustradora En tu libro Gracias pues Por todo lo que me has enseñado Por compartir tu tiempo Conmigo Y pues nada Solo queda Darte las gracias Por esta gran oportunidad Que me hiciste Abrirme al mundo Soy fan número uno De mi amiguitísima Entrañable Antonia Starros La sorpresa De su nuevo libro Para mi Es una emoción Y todas las mujeres Que tenemos Que buscamos ese cambio Está en nosotras mismas Nosotros nos queremos Nos respetamos Y entre todos Nos ayudamos Yo quiero pensar Que vamos a ocupar Un papel muy importante En esta nueva era Me regreso Y mi idea Sinceramente Nada más era Empaparme un poquito De la cultura de ellos Para transmitírsela Pero poco a poco Poco a poco Tuve la oportunidad A través de las religiosas Se portaron muy bien De ir a comunidades indígenas Convivir con ellos Descubrir esa cultura Tan entrañable que tienen Quedarme en las chozas Vivir como ellos Y demás Yo aprendí muchísimo Me enseñaron muchísimas cosas Y fue surgiendo Naciendo ahí el libro Piénsalo bien Antes de morir Así fue como empezó a nacer Este libro Y entonces quise Que este libro Como uno de los protagonistas Yo en la época Descubrí Pedro Páramo De Juan Rufo Y la verdad Me fascinó Me fascinó Y como había un niño Eran tres hermanos Y el más mayor Falleció de hambre Agusanado Entonces quise que él Quise que él tuviese voz Y presencia Que él Hablara de sus hermanos De su situación Pero desde la tumba Y le pongo Unos vecinos De eso trata la novela Piénsalo bien Es la trayectoria Digamos De mis sobrinos Hasta que llegan a España Pero ¿Qué va sucediendo En el Inter? Entonces El hermanito Ya estaba Digamos Enterrado Pero Le di voz Desde su tumba Le pongo Unos vecinos Que es un campesino Otro niño Abandonado Un maestro Y una anciana ¿Sí? Que la anciana Es la que representa Todo aquello Que a veces No valoramos Y cuando Ya fallece Y Si sabía No Si se nota Cierta influencia De Pedro Páramo De Pedro Páramo Sí Y la verdad Si eso Cuando salió El libro Lo analizaron Bastante Pero también Hay una gachupina Que es una servidora Entonces La gachupina Pues la verdad Este Empieza a hablar A expresar ¿No? De que no está Obviamente Pues Que la conquista No es lo que le dijeron Y entonces De cómo va Este Empapándose De esa cultura Del mundo indígena Y pues De la De la Pues de la Actualidad Digamos Del mexicano Urbano ¿No? Que a veces Pues siento Que a veces Está bastante Desconectado Con el mundo Indígena ¿Sí? Bastante Sí porque Bueno finalmente Las ciudades En México Tienen mucho más De colonia ¿No? De la colonia Sí Y ellos pues todavía Guardan ciertas Ciertas tradiciones Que este Que la verdad Tú dices Ahí están Y qué pena Que no Sea más conocida ¿No? Fuera entre Los mexicanos Urbanos Pero bueno Eso ya es cosa Digamos De los mexicanos Tendremos que hacer No solo una novela ¿No? Sí No Inclusive Estando allí Tuve la oportunidad Es fantástico De tradiciones Muy autóctonas ¿No? Como es Digamos Un bautizo Náhuatl Prehispánico Donde ahí El cura Es un invitado Más Y sabe que Con mucho gusto Pero usted se me calla ¿Eh? Aquí ni bendiciones Ni nada Se me calla usted Eso es un ritual Y la verdad Eso fue A partir de que fui A un Con Con Este Una partera A ver Cómo paría Una mujer En su choza Y la verdad Es impactante Va Narrado Relatado Ahí en la Con toda una tradición Que yo decía Pero bueno Oiga Cómo es posible Esta pobre mujer Aquí Sufriendo Pariendo Aquí Ya en el suelo Y pues muy europea Yo La verdad Yo muy europea Y luego vi que De ambas familias Las personas más representativas Los más ancianos Estaban haciendo un hoyo Un hoyo Ahí en la choza Y yo decía Oiga Es que no puede ser Cómo Tienen aquí A esta pobre Criatura aquí Y ustedes ahí Haciendo un hoyo Como si nada Y luego vi Que al hoyo Le ponían Este Lo purificaban Con nueve plantas Que tenían En una cubeta Con agua Y yo decía No, es que ahora Y la placenta Ahí la Ahí la Y ya después Ya Como mucha paciencia Me tuvieron Y me dicen Mira Pues comprendemos Que donde tú Provienes Pues que sea El hospital Pero aquí Así es la situación Y la placenta La vamos a enterrar Aquí En este lugar Para que Si este niño O niña Que va a nacer Que nació Era una niña Se va Se va a cualquier Parte del mundo Su esencia Estar aquí Todo eso viene narrado Como otras Tradiciones Costumbres Que yo Me hicieron Me hicieron el favor Antes de morir Y me hicieron el favor De compartir Y al mismo tiempo Una reflexión constante De la gachupina Decir En qué mundo Vivo yo en España Que no se reconoce Una realidad La salvajada Que hicieron Estos españoles Muchos en México Tampoco la reconocen Muchos en México Tampoco la reconocemos O sea Nuestra realidad Cultural No urbana Ya Estamos separados Pero bueno Yo la verdad Si me Me llamó mucho La atención Esa Esa forma De enseñar La conquista De que no era adecuada Y de lo que yo Aquí descubrí Y salió Tú redescubriste América Yo redescubrí Y la verdad Pues lamentándolo Mucho Porque No Hasta el día de hoy No se justifica Esa barbarie Para un año y medio Más o menos Este Vinieron mis sobrinos Por vez primera Desde que se fueron De aquel entonces A México Ya hechos unos españolitos Sí, sí, sí No Pues ya Mi sobrino Con dos hijos Mi sobrina Ya Este Ya ellos Ya papá Mi sobrina no Pero bueno Ya mi sobrino Y regresan Porque yo les insistía Ustedes tienen que regresar A su país Tienen que conocerlo Por favor Total Total Que se dio Ese viaje Y ahí me cayó El 20 de tantas Verdes Porque Una Como a los Dos Tres A los tres días De llegar Mi sobrina Me dice ¿Sabes qué tía? Desde que he llegado Me encuentro Muy bien en España Con la familia En la que estamos La verdad Pues somos españoles Todo lo que Nos han aportado Dice Pero desde hace Desde que hemos llegado Hoy hace tres días Me encuentro Sinceramente Encuentro que estoy Entre los míos Y en mi país Me encuentro muy a gusto Muy bien Oye pues Qué bueno Y eso me emocionó Pero qué Algo dentro de ella Quedó guardado ahí Totalmente Y que lo expresara Fue muy lindo La verdad Que lo expresara Fue muy lindo Pero luego Obviamente Nos fuimos A Huejutla Y pues A retomar la historia ¿No? De dónde Pues Dónde nacieron La Choza Y todo Claro pues ya Desde entonces Ahora La zona Pues ya está Más urbana Más urbana Pero ahí Y sí Todavía encontraron A un señor Que conocía a los papás Y tal Y ahí Dijeron Pues mire La Choza Más o menos Estaba por esta zona Ya era una casa Y demás Y ahí dije ¡Wow! Empezaron a recordar también Sí Me acordé De la placenta Digo Estos niños Regresaron Al lugar Donde estaba La placenta Donde se fueron Y si algún año Regresaban alguna vez Ahí estarían Ahí sentirían su espíritu Y ahí me cayó El veinte Y digo ¡Qué inteligentes Del mundo indígena! De verdad De sus tradiciones Pues ancestrales ¿No? Mil respetos Mil respetos Esta fue la primera novela ¿Tienen los títulos De las siguientes? ¿Te los puedes enumerar? Sí Bueno Luego Salió Una obra de teatro Que es ¿Quién dice que el cielo Es tranquilo? ¿Quién? ¿Quién? La verdad Ahí Bueno Me Tomé a la Virgen María Digamos así En amistad con ella Y digo Bueno Este ¿Qué onda? ¿Qué pasa por el cielo? Y va y me dice Un día No Pues oye Ya 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 Mi paciencia Mi paciencia Es que está llegando Límite Ah no me diga Usted llora ¿Por qué? Y entonces En la obra de teatro Ella empieza a reivindicar Una serie de cosas Como Como mujer en el cielo De que pues muy virgen será Pero pues no se la toma muy en cuenta Y entonces pone Claro Como se ve en el mundo Que la mujer Pues siempre está supeditada A las ondas del hombre Sí Entonces Ella dijo ¿Y sabes qué? Amarte Y empieza a reivindicar Una serie de situaciones El padre y el hijo se ponen de acuerdo No Y el hijo El padre El padre como que El padre Digo Dios como que La quiere entender Pero Pero es mujer ¿Quién la va a entender? Mi Dios El hijo sí El hijo como buena onda Siempre dijo Ah no yo estoy contigo Y no 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 Pues sí Hay que reivindicar Hay que reivindicar Entonces hay una serie de situaciones Sale Sor Juan Enés de la Cruz Que yo siempre admiro Es una de mis escritoras Fabulas Preferidas Sable San Pedro Pues ya sabemos que Casi siempre es aquel conservador ¿No? Y pues también No la comprende mucho Y este Y también sale El Arcaje San Gabriel Donde él es El Arcaje San Gabriel Es el de los recados ¿No? Este Oye Fíjate que Y si lo envían a la tierra Por unos recaditos ¿No? Que les hacía falta Y pues viene Y todo se desarrolla Aquí también Lo que pasa es que Aparte de presentar Así a la Virgen Lo que impactó un poquito Es que En un momento dado En la escena Se encuentra En una mano Tiene un rosario Y en la otra Y en la otra Un preservativo ¿No? Como diciendo Pues no se parecen ¿Y ahora qué hago? Con todo esto Y bueno Sí Sí tuvo que Dar un poquito Mucha imaginación Pues la verdad Es que No se han atrevido Mucha a llevar la escena ¿Verdad? Pues ha de ser Porque es fuerte Y entonces Dices Bueno ¿Tú crees que Tú la considerarías fuerte Tú misma? Pues bueno Yo para mí La encuentro Y más Divertida Divertida Y más en estos momentos ¿Reflexiva servirá Para poner en cuestionamiento Algunas ideas? Sí Yo creo que sí Yo creo De hecho Se hizo una experiencia Y tuvo una Primera Este Presentación Una segunda presentación Y la tercera La directora Dijo ¿Sabes qué Antonia? Mejor aquí lo dejamos Porque ahí Porque ahí Hubo rumores Cositas aquí ¿Esta obra de teatro De qué año es aproximadamente? Pues esta Esta experiencia Se hizo Hará unos seis años Aproximadamente Seis, siete años Hace seis años Y fue en Puebla Y fue en Puebla Bueno es que Si no lo vamos a hacer En Puebla estamos un poco Amarrados a algunas ideas Sí Oye Y después de esta hora de teatro Después de esta hora de teatro Hubo un Escribí otro libro Este Que es ¿Por qué no rezan los dioses? Estos temas ¿Por qué no rezan los dioses? Y aquí ¿Por qué no rezan los dioses? Pues mira Aquí el tema Más o menos Fue porque Este En un momento dado El dios católico Pues Hace una reflexión Aparte que Hablan Espíritus Y todo esto ¿No? En el cielo Y Pero llega un momento Que el dios católico Dice Bueno este Somos dioses Fabulosos ¿No? Pero sabes ¿Se quieren mucho a sí mismos? Sí Pero ¿Saben qué? Y le decía un día Al arcángel San Gabriel Que es el El arcángel yo creo que De todos los dioses ¿No? Porque lo tenemos Con el dios maometano Con Allah Aprovechan la figura Conocida de una vez Y entonces le dice Oye mira Yo estoy viendo Que somos muy dioses Pero Muy deficientes Los milagros ¿No? Aquí a todos Nos están pidiendo La paz Nos están pidiendo cosas Y Pues sí Hacemos ciertos milagros Pero el esencial Que sería Que el mundo Estuviera en paz Pues mira ¿No? Entonces sabes que Por favor De mi parte Voy a hacer Un Quisiera hacer un encuentro Con el dios Allah El dios judío Buda Este Isis Bueno En el cielo católico Si lo aceptan Y vamos a Hacer Este Una reflexión A ver si entre todos Llegamos a Una idea en común Para que Los milagros Sean más efectivos Luego posterior Fue una obra de teatro Que se llevó en estreno El año pasado aquí Y pues bueno Digamos que Tuvo más o menos Bastante aceptación Y por qué no Por qué no Es la historia Así se llama el libro La obra de teatro Y por qué no Y por qué no Es la historia De este De dos mujeres Donde Pues Una Está Animando a la otra Que se libere Porque vamos Ya estuvo suave Y le pasa toda una serie De circunstancias ¿Su libertad es con respecto A un matrimonio? A un matrimonio A un matrimonio Y hay una amiga Que le está insistiendo Y está De una forma Se va resistiendo Pero le van llegando Una serie de misivas Donde Pues Nunca el marido Había tenido Esas Esas atenciones Digamos ¿No? A pesar de que Pues A lo mejor la atención Es de dinero Y vámonos Y ya con eso Ya te di amor Ya te di todo Con eso Solucionan todo el problema Claro Y bueno Pues ahí tiene Una trayectoria Hasta el final Y bueno Entonces Y ahorita va a venir Una más Que es la que Estás presentando ¿O todavía falta otra? Entonces Espérame no la digas Si es la última Espérame no la digas Porque Estoy viendo Y quiero preguntarte Que dentro de todo Lo que veo De tu obra La mujer Requiere una reivindicación ¿Sí? O sea Este mundo Del viejo mundo Que conquista El nuevo mundo Es también Un símbolo De un hombre Que conquista A una mujer Que las Que la oprime Que la esclaviza Que la pone En una situación Difícil Incluso en el cielo La Virgen Ya también está Ya se hartó Ya me dice Oye Este Escribe algo No por favor Y bueno Desde luego La última obra Sí En donde Tú resucitas De personajes bíblicos Mujeres Que también tienen Sus demandas ¿No? Claro Claro que sí ¿Tú estás ocupando Este papel De reivindicación Feminista Pues yo no sé Si llamarle Feminista Pero como Yo creo Es una realidad De que la mujer Este Lleva siglos Reivindicándose Si ha habido Libertades ¿No? Que se han ido Consiguiendo Que se han ido Este Respetando Y demás Pero yo siento Que hay que estar Constantemente ahí Este Mantener la lucha Mantener Si no la lucha La constancia ¿No? De decir Oye Este Pues un poquito más ¿No? Yo creo que sí Y de ahí salió Surgió Este Pues Este nuevo libro Que hace dos meses Tiene ya vida Y lo vamos presentando Que el título Es cuento Pero si fuera realidad Pues El cuento sería Mejor Yo creo ¿No? Y este cuento Pues la verdad Surgió en una pulquería La idea El primer cuento Bueno Y en esa época ¿En qué momento Ellas se podían expresar Como mujer? Porque pues Eran Nacían Y el papá Las controlaba Se casaba Era en control del marido Quedaban viudas Era del suegro O del hermano Del Del que había fallecido O del hijo Entonces ¿En qué momento Estas mujeres Si no reivindicaban Fuertemente Podían ser mujeres ¿De qué forma Ellas Encontraban O buscaban Fisuras En sus vidas Para poderse Identificar Como tal? ¿Por qué no Escribir sobre Estas mujeres Que en la época Por ejemplo En este caso De María Magdalena Pues en la época ¿Quién fue el que más La reconoció Y les dio su lugar? Jesús ¿Qué le pasó A Jesús Por ser reivindicativo O por decir Oye Es que si somos hijos De Dios Todos tenemos El mismo derecho Pues qué le pasó ¿Qué le pasó a Jesús? Le dije Oye Te estás adelantando Al tiempo Oye Si en 2019 Todavía van a tener problemas Las mujeres Digamos Y ya hay mucha emancipación Oye Aquí En el año cero Ahí ¿Tú te crees Que tú te vamos A dejar ya Este Que ayudes A liberarse más A la mujer? No Me dijo Me calma Me calmaron Otra vez a las mujeres Entonces Este Sí Entonces Ellas llegan A Pues a A una conclusión De hecho Obviamente Pues sí Hay Hay quien dice Oye María Magdalena Pero aquí En esta dimensión Hay que pagar ¿Y cómo vamos a pagar Tequila? Nosotros venimos De la otra Mira tan campantes Y dice María Magdalena De eso no se preocupen Yo hago magia No Ella expresa Dice Mire Yo antes de venir Hablé con Diosito Y le dijo Oye mira Nos vamos a reunir Para esto Y Diosito Le dijo ¿Está pagada la cuenta? Diosito le dijo Estoy de acuerdo Con ustedes Y por el tequila No se preocupen Va por mi cuenta Y sí El borrachito Pagó la cuenta De ellas Bueno Así hay una serie De situaciones En la historia Como el hecho De que Pues Ella ya Una vez Están relajadas Y dice Oye Mesero Pues no nos pones El carioque Los ángeles azules Porque María Magdalena Es la más La que conoce Más esta dimensión Y claro Las demás mujeres Que no habían venido A esta dimensión Desde entonces Dice Oye ¿A poco ahora Los ángeles Le dan a la cantada Y Dios es el manager? No, no No, espérense Se llaman los ángeles De bajar los ángeles Pero tratar así Hay una serie De cosas también De cosas curiosas Eso es Son cinco ¿Por qué escribes así? ¿A quién quieres A quién quieres Mandarle ese mensaje? ¿O lo haces solo Para sacar de ti Todo lo que quieres? Todo lo que Es en tu mente Pues Yo lo comparto Ya cada quien Obviamente el mensaje Unos Están A favor Otros en contra Otros indiferentes Yo respeto Todas las formas De pensar que haya Es una Forma de decir Oye Yo opino esto Nos están diciendo No con lo que estábamos De María Magdalena De momento La iglesia La hace prostituta Ahora te la hace santa La mujer lo que quiere Es ser mujer Ya Lo demás Sin amarres Ya ya Déjenla Si fue prostituta Oiga ¿Cuál es el problema De ustedes? Pues que bien que lo haya disfrutado ¿No? Tal, tal Así es Si se portó bien En la vida Y ahora es santa Bueno Pero ¿En qué momento Dijo? Fue una mujer Que hizo esto Por ella Por las demás Por los seres humanos Por el hombre Por los niños Punto Interesante ¿Sí? Tuve la oportunidad Ya de leer el libro Este cuento Pero si fuera realidad Es una excelente publicación Y creo que un adolescente Le gusta esa parte ¿No? Del juego de personajes Y pues yo me estaba Yo riendo Como niño En el momento De que pues Como María Magdalena Llega a una pulquería No sé si Hace que trabajar En esa parte Y me imagino Como van llegando Las demás mujeres Y ese borrachito Pues está enamorando De María Magdalena ¿No? Y Sanucita Y todo eso Entonces es un juego De palabras Es un lenguaje Que considero Muy ad hoc ¿Sí? A un joven Entonces es un juego De palabras Donde el estudiante O el adolescente Pues se va a divertir En este lenguaje También el libro Rosa Que hablas Que hablas De las comunidades Originarias El lenguaje También es muy Muy alto A estas A estas poblaciones De estudiantes Y considero Que también Y aquí hay Con algunas reservas De que pues Un joven O una niña O un niño De primaria Lo pueda leer Aunque pues considero De que no No es un libro Prohibido Porque no te mete A la religión ¿No? Simplemente se hablan De cuestiones literarias Pues es a nivel mundial Guau Entonces es Jesucristo Y entonces sí Dice él Dice Ustedes me esperaban Así ¿Verdad? El regreso ¿No? Bueno Pues saben qué Así me voy Y entonces llegan Unos ángeles Tocando la trompeta Y entonces ya se va Pero bueno En el inter Dice Y hay de ustedes Si tengo que regresar Una tercera vez Es porque realmente Ya no tienen remedio Ya estamos Acá Pues ya escucharon amigos Platicar con Antonia Starlich Es un agasajo Es Podríamos estar aquí Horas Yo espero que les guste Les haya gustado Esta entrevista Y sobre todo Si a ustedes les interesa Leer los libros de Antonia Pues que se pongan en contacto Ya sea conmigo Ya sea con ella Directamente En la librería ¿Qué es? En la librería ¿Qué es? Si están en otras partes del mundo Vamos a ver de qué forma De qué forma Exacto Buscaremos El que se pueda llegar Nada más Eso sí Búsquenos Para que podamos Hacerles llegar Algunas de estas obras Que seguramente Les llamó la atención Como nos llamó la atención A muchos de nosotros Aquí en Puebla Está en la librería León Aquí en las 5 Sur Y 3 Ponientes Para que allí encuentren Las obras de Antonia Muchísimas gracias José Luis Un placer Poder compartir esta experiencia Que así como yo Hay muchos autores Que comparten Lo que piensan Y bueno A veces Las críticas son buenas Son malas Pero yo siento Que el autor Es lo que nos hace crecer También Todo Toda crítica Es buen Bienvenida Y bueno Pues muchísimas gracias Por todo Por lo menos Dejen sus comentarios Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Lufuria en la Satana De Jumbacala